qué tal cómo están atención jubilados nueva ley de movilidad jubilatoria te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros anses seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdés ninguna información de anses y cómo hacer trámites allí ahora sí vamos al vídeo el gobierno está avanzando en elaborar una nueva ley de movilidad jubilatoria para reemplazar a la fórmula que se usó durante el macrismo el próximo 20 de junio se vence la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria y es por esto que desde el gobierno se promueve la formación de una comisión que elabore una nueva fórmula para reemplazarla el lunes 18 de mayo a las 16 horas a través de una reunión virtual el ministro de trabajo claudio moroni comenzará a reunirse con la comisión que buscará redactar el proyecto en diciembre del 2019 se aprobó una ley de emergencia económica que entre otras cosas suspendía durante 180 días la ley de movilidad jubilatoria que se sancionó en el 2017 y la reemplazaba por aumentos trimestrales decididos por decreto así en marzo se aplicó el primer aumento y en junio será el turno de un segundo aumento de emergencia cuyo monto y porcentajes será anunciado también en la última semana de mayo apenas tengamos más información tanto del desarrollo de la nueva fórmula como del aumento de junio estaremos informando a través de un nuevo vídeo espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo